¿Qué haces? Hemos sido nosotros quienes hemos empezado todo este lío, así que no voy a ser menos. Que no, que no, que yo no tengo gallumbos, tío. Venga, vale, me da igual, que con esta escuela se desnuda todo el mundo. No sé cómo puedes consentir esto. Tú en su lugar harías lo mismo. Y yo también. ¿Por qué me haces esto? Puede que tú no sepas reconocer a una buena profesora, pero nosotros sí. Muy bien. Oye, ¿podéis hacer el favor de subir deprisa? Que me estoy llegando aquí abajo. Hombre. Ahí. Ya está. ¡Uf! ¡Qué frío! De verdad que vaya idea. ¿Ponera qué hacemos con la ropa? No sé, el paletín tiene llaves de toda la escuela, que luego va a llegar a la recoja, ¿no? Y una sonrisita, que tenemos el examen. ¿Qué? Me cago en la leche. ¡Que nos hemos dejado el examen! Claro que si estuviera un poco más morena, pues, me quedaría mejor. Bueno, yo ya estoy. Me lo llevo puesto además. ¿Nos vamos? Sí. Un segundo, y quiero ver cómo me queda esto. Venga, que nos vamos a una clase de natación, a un desfile de modelos. Ya, pero es que yo voy como me da la gana. Tenemos que ir todas igualitas. Anda, vámonos. Sí, mejor. ¿Qué te esperamos en la piscina? Yo no entiendo por qué tenemos que hacer ahora clases de natación. ¿Te gusta? Es un poco de vieja, pero bueno. Solo baile, ¿eh? Empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar una vez más, por favor. No te emociones, Rafa, ¿eh?